Yeah, Javier Hernández, yeah, let's go No piense que va a parar el necio Me hicieron menos yo y mis palabras traen precio Un flow cabrón que a muchos no les parecio Soy el tesoro, es contito en escombros lesco No piense que va a parar el necio Me hicieron menos yo y mis palabras traen precio Un flow cabrón que a muchos no les parecio Soy el tesoro, es contito en escombros lesco No pienso desperdiciar talento en tiendas Y no corren la sangre en el cora, corren las venas Y gracias a Dios liberándome de cadenas Para poder ser libre y vivir una vida plena Parezco lobo gritando la luna llena Y mi corazón roto lo reparo en cada tema Me sobra amor para esto y también pa' demás Y ya dejé las drogas porque pa' mí no es problema Estaba metido en el vicio cayendo en el precipicio Hasta que mi misión me dijo que todo era de vicio Aguanta para y recibe golpe en la cara Para hacerte más fuerte yo soy el que no pasa nada Nada de esto Como cuando te fuiste lejos Y me dejaste perdido en ese momento Pero te apuesto Que como yo nadie te escribirá entre el resto No piense que va a parar el necio Me hicieron menos yo y mis palabras traen precio Un flow cabrón que a muchos no les parecio Soy el tesoro, es contito en escombros lesco No piense que va a parar el necio Me hicieron menos yo y mis palabras traen precio Un flow cabrón que a muchos no les parecio Soy el tesoro, es contito en escombros lesco Todavía recuerdo del comienzo aquellas burlas Se rían de mis canciones porque eran de amor algunas Ahora me escuchan y me piden fit sin dudas Pero por mamones ahora yo soy quien rasguña Soy el tesoro escondido y no es porque se haya nacido Yo no llegué de metido, es por como yo le he metido Por las veces que he caído, llegué hasta el fondo dolido Nunca fue fácil mi amigo, pero de abajo he salido Buscando donde grabar desde que eran 13 Recuerdo mi celular usando pa' sacar las voces Y así me dejé llevar y no he parado desde entonces Es gracia por la emoción que ahora muy pocos conocen Es la emoción que ahora muy pocos conocen Es la emoción que ahora muy pocos conocen No piense que va a parar el necio Me hicieron menos yo y mis palabras traen precio Un flow cabrón que a muchos no les parecio Soy el tesoro, es contito en escombros lesco No piense que va a parar el necio Me hicieron menos yo y mis palabras traen precio Un flow cabrón que a muchos no les parecio Soy el tesoro, es contito en escombros lesco Y así me hicieron menos yo Gracias.